¿Cuál es la investigación de la cultura de consumo? ¿Cuál es el tema más, podríamos decir, simbólico? Es decir, hablamos de imaginarios compartidos y cómo se construyen esos imaginarios compartidos era un tema que yo ya había investigado anteriormente en Santa Cruz. A raíz de eso escribí un libro que se llama El Habitus Camba y retomé un poco el argumento que ya había planteado ahí enfocándolo en ese aspecto en particular, la cultura de consumo. ¿Cuál era el planteo inicial? Era que realmente sigue vigente una mentalidad estamental en Santa Cruz que se reproduce en el contexto actual de la modernidad de la cultura de consumo. ¿Se ve eso reflejado en la cultura de consumo? Me pregunté, yo digo, ¿es probable? Y sí, es así. Es muy evidente en todos los aspectos de la vida. Yo enfoqué en cierto grupo de gente que es bastante inclinado a consumir jóvenes de 20 a 30 años más o menos y sus actividades. El método que utilicé, ustedes verán, es uno que yo utilicé anteriormente, que me resultó muy útil, que me parece muy interesante, se llama Collage de charlas. Uno entrevista a personas y después sus aportes son desglosados de acuerdo a temas y después reagrupados en conversaciones ficticias. Es decir, las conversaciones que ustedes leen no han sido realizadas tales como ustedes las leen, sino resultan de entrevistas llevadas a cabo individualmente y reagrupadas como conversaciones. Y uno ve cómo los diferentes puntos de vista un poco se complementan. No voy a entrar tanto en los detalles, aparte del hecho de que, bueno, que ya he mencionado, que veo reproducirse una mentalidad estamental, es decir, una cierta fascinación con algo como clase alta en Santa Cruz, algo que no es solamente típico de Santa Cruz, sino en toda América Latina, pero aquí se ve con mucha claridad. En la Argentina uno puede observar esa fascinación por todo lo VIP también, por supuesto, pero aquí lo vi de nuevo, muy patente. Y uno se plantea, bueno, uno tiene que hacer un análisis para qué, cómo uno puede, digamos, evaluar esa situación. Y sobre eso quiero hacer un breve comentario. Generalmente, cuando analizamos cultura del consumo, sobre todo mirando hacia las desigualdades que conlleva ello, conlleva ello, conlleva ello, uno critica, uno le ve los puntos negativos, uno ve las frustraciones de aquellos que no pueden participar en lo que aquellos pueden consumir, los que tienen la plata para consumir. Eso es un aspecto, por cierto, y muy valedero. Pero yo también traté de ver el otro lado, que esa cultura del consumo tiene un aspecto integrador también. La cultura del consumo es como cualquier cosa, como el capitalismo, tiene su yin y su yang, sus lados positivos, sus lados negativos. Uno puede aprovechar los lados positivos y, en cierta forma, la cultura cruceña, yo no hablo de instituciones, sino algo tan vago como la cultura, dejémoslo ahí como un actor propio, sí, en cierta forma, genera algo así como integración social a través de la cultura del consumo. Aunque sea que ciertos sectores pueden acceder a discotecas, a ciertas cosas exclusivas y otros sectores no. Eso no es el problema, desde mi punto de vista, que haya gente en posiciones que pueda y otras que no pueda. El problema, yo lo enfoqué al hablar del problema más en los aspectos anómicos de la cultura del consumo. Es decir, que la convivencia ciudadana genera sus propias formas de convertir el prójimo como en un enemigo, sin darse cuenta, la desconsideración con el prójimo es la que más me parece problemática y que yo planteo aquí como un aspecto. Es un planteo entre muchos y, bueno, era un intento de ver cuáles podrían ser los aspectos que uno puede rescatar. Lo que uno de todo eso puede sacar concretamente es otra pregunta. ¿Cómo a raíz de eso uno puede mejorar la convivencia urbana? Pero por lo menos es un punto de partida, según mi opinión, decir que cultura del consumo no es algo de por sí nocivo. No, no creo que sea. Depende cómo se la use y cómo se la aproveche, como estos espacios, como la feria de libros, que son momentos muy beneficiosos y creativos y de bien para la sociedad. Desde hace tiempo me venía llamando la atención cómo en la historia reciente de Santa Cruz han habido varios colectivos de artistas, de intelectuales, de políticos que han estado cuestionando el discurso hegemónico en Santa Cruz y desde que ese discurso hegemónico empieza a estructurarse, podemos decir, en la década de los 80 más o menos, cuando se empieza a preguntar qué era lo cruceño con más vemencia que antes, empiezan a estructurarse también grupos o corrientes de pensamiento que van en contra, en primer lugar, de la sola pregunta de qué es ser cruceño, planteando que había muchos modos de ser cruceño y que esos diferentes modos estaban siendo de una u otra forma silenciados con un modo de ser cruceño que se empezaba a construir desde la clase dominante. Unido, digamos, a ese interés, a esa pregunta que todavía para mí queda en la niebla un poco de cómo fueron desarrollándose estos grupos, estas corrientes, cuál fue el devenir de esos grupos, porque como todo tiene una primavera, un invierno y una muerte también, preguntar por esos procesos y también sobre lo que van dejando en su pasar por la historia de nuestra sociedad. También se me vino la pregunta de cómo hacían, cómo veían a la sociedad cruceña y cómo era su relación con esa sociedad cruceña de parte de los individuos y las individuas que asumían en cierto momento o en cierto ámbito de su quehacer cotidiano una postura crítica, una postura diferente a la postura hegemónica, ¿no es cierto?, que se ha venido manifestando, digamos, en este último tiempo y me pareció muy interesante también cómo en este tiempo se van desarrollando esas otras posturas críticas y cómo esas posturas críticas despiertan también una cierta capacidad para mirarnos a nosotros mismos y para reflejarnos y expresarnos y decirnos de una forma más cercana a la verdad a través de las palabras. Entonces, la pregunta básica de la investigación es, pregunta sobre la ambigüedad, ¿no? Cómo ciertos individuos de la clase dominante en Santa Cruz se desapegan de su clase de pertenencia, se desapegan, digo, pero no rompen con ella, se desapegan para mirar un poquito de lejos qué es lo que pasa y plantear alternativas o expresar una crítica a esa sociedad. Tiene que ver con la ambigüedad, digo, porque estos sujetos se desprenden de su clase de pertenencia, pero siguen perteneciendo a ella. Y entonces, ¿cómo se hace ese equilibrio entre ser y no ser parte de ese grupo de poder? Por ahí va la investigación, toma, si mal no recuerdo, ocho estudios de casos, fue realizada en 2009 y termina con la constatación de que el silencio social, lo que conocemos nosotros como muerte civil, es uno de los modos, digamos, de castigar o de reprender a ciertas personas que plantean ciertos temas y cuáles son los temas que desatan, digamos, ese castigo, por encima de otros que desatan una crítica pero no desatan un castigo, ¿no? Entonces, se pregunta por la identidad, por el ordenamiento, digamos, por ese orden que instaura la sociedad cruceña tal como lo conocemos, cómo se tratan los individuos que desde la ambigüedad de su pertenencia y no pertenencia están criticando ese modo de ser, luego, cómo se relacionan esos individuos con ese amor y odio, con su pertenencia, con su tierra, con sus costumbres, con su cultura.